Con un blon me estoy yendo en un trip Un buen gallo de maría Tal vez coquise en bonga o en pipa Abro los ojos a ver en donde estoy Vengo en la nube flotando Más alto que un cohete o avión Este viaje no se acabará Dale lumbre a la maría Pa' llegar al espacio de prisa O tal vez lo invento, mi imaginación Y solo ese efecto de la cucha en mi cerebro Al fumar esa hierbita astral Poco a poco siento que el tiempo se me va lento Es esa plantita natural La que en mi techo me ayudó a escribir estos versos Yo sin ella no pudiera seguirles cantando todo esto Oh, tal vez lo invento, mi corazón Mi imaginación y solo ese efecto de la cucha en mi cerebro Al fumar esa hierbita astral Poco a poco siento que el tiempo se me va lento Es esa plantita natural La que en mi techo me ayudó a escribir estos versos Yo sin ella no pudiera seguirles cantando todo esto Oh, 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 oh